Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpich. Yo soy Violeta, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy pasaremos un rato de relax con el diario de lectura digital de Harpich. Recientemente es que acabé de leer este libro, así que hoy enseñaré cómo hago el registro y también estaremos usando algunas secciones extra de este diario. No olvides dar like a este vídeo y si eres nuevo suscríbete para poder seguir viendo próximos vídeos y tutoriales. Te recomiendo que a la vez que ves este vídeo tomes tú también tu diario y que dediquemos un ratito a organizarlo, ya sea que tú vayas a anotar otro libro o que quieras escribir en alguna de las secciones y hojas extra. Y ahora sí empezamos. En otoño comencé a leer este libro. En Instagram enseñé parte del registro y hoy voy a acabar agregando la valoración. Si pulsamos sobre el propio libro nos va a llevar a su ficha y aquí ya tenemos todo listo para rellenarlo. Este va a ser el primer libro que registre en este diario. Si lees, aunque sea de vez en cuando, te gustará saber que es muy beneficioso también hacer luego una reseña o valoración. Para hacer la ficha debemos reorganizar todas las ideas del libro, por tanto es una tarea que requiere atención. No sólo nos hace desconectar, sino que también es bueno para la memoria, la creatividad y la concentración. Además luego es muy bonito comparar con otros libros y otras reseñas según vayamos rellenándolo. Y ahora sí, ya terminé de rellenar toda mi ficha y así es como me quedó. Lo siguiente que podemos hacer es ir a la sección de frases. Aquí tenemos libertad para anotar nuestras frases favoritas de libros. En mi caso, en este libro, las frases están al inicio de cada capítulo, así que es muy fácil buscarlas. Pero también ten en cuenta que puedes poner papelitos, puedes poner post-it o señalar o subrayar aquellas frases o partes que te gusten más de un libro según lo vayas leyendo, para así luego poder anotarlas. Esta hoja la vamos a hacer al gusto y yo estoy usando los stickers que ya vienen incluidos con este diario. También aquí podríamos poner la foto de la portada para así saber a qué libro pertenecen esas frases. Lo siguiente que haré será poner este libro en el estante. Tenemos también una sección muy bonita de estantes donde podemos poner los libros de forma más visual y así luego ver el resumen de lo que hemos estado leyendo, leyendo y de lo que vamos a estar leyendo incluso por los próximos años. Tenía ganas de por fin empezar a decorar mi estante. En los stickers que vienen incluidos ya tenemos decoraciones, libros, luces y algunas plantitas que puedes poner, así que lo puedes colocar al gusto. En mi caso ya sé cuál va a ser el siguiente libro que voy a leer, por lo tanto voy a ir a diciembre y aquí voy a preparar el mes para la siguiente lectura. Este diciembre va a ser el de 2024, por eso simplemente lo pongo encima del calendario. En nuestra aplicación de notas podemos duplicar la hoja y la siguiente hoja la usaré para cuando llegue diciembre, pero de 2025. Voy a hacer también una foto a la portada de este próximo libro y la voy a recortar. Volviendo aquí al diario, voy a poner la foto del último libro que he leído y el que quiero empezar a leer este diciembre. Como ya sé cuál va a ser, ya puedo anotarlo. Es un libro muy navideño y es por eso que planeo leerlo en diciembre. Empezaré justo el día 1 que es domingo, así que lo anotaré en el calendario. Y listo, ya hemos acabado por hoy. Hemos podido desconectar y rellenar nuestro diario de lectura. Espero que con este vídeo os hayáis tomado también un ratito de descanso. Nos seguimos viendo en Instagram con muchas más ideas y en el resto de redes. Y ahora sí, os mando un millón de abrazos. ¡Adiós!